Al Congreso la tenemos que presentar, tenemos hasta el 15 de noviembre, ya aprobado, es una fecha que está, es una disposición constitucional, tenemos hasta el día 15 de noviembre para presentarle al Congreso nuestro presupuesto, nuestro proyecto de ley de ingresos, que serían 4.900 millones y fracción. Se estima, porque es un proyecto, simplemente este año pues sí dejamos de recibir parte de lo proyectado, sí dejamos de recibir, si no me recuerdo, como entre 40 y 50 millones de pesos, que ya se tenía proyectado que recibiríamos, pero bueno, finalmente así son las finanzas públicas. No se contemplan nuevos impuestos, no se contemplan nuevos impuestos, simple y sencillamente pues lo que es un ajuste inflacionario, que de acuerdo al Banco de México pudiera rondar como en el 4.5% aproximadamente, aunque miren, sabemos que siempre el presupuesto del Banco de México al final se queda corto de la realidad, o sea, finalmente se presupuesta una inflación del 4.5% y el PIB real, o sea, la inflación real, termina siendo el 8 o hasta más del 8% y eso pues sí para nosotros sí nos genera un problema, porque finalmente lo que nosotros proyectamos, pues la inflación y los costos terminan estando por encima de lo que nosotros planeamos y es algo que se tiene que ir absorbiendo año con año. Pero bueno, con esas reglas tenemos que trabajar y con lo que nos autorice el Congreso, porque recordemos que nosotros le hacemos nuestra propuesta al Congreso y ellos son los que tienen la última palabra. El impuesto predial permanece, se queda como está, el impuesto predial se queda como está y bueno, el ISAVI se queda como está, entonces pues prácticamente no hay nuevos impuestos, siempre es la seguridad, la seguridad del agua y los servicios públicos, entonces en ese orden haremos un planteamiento para el ayuntamiento.